En el municipio de Santander de Quilichao, unidades de la seccional de investigación criminal llevaron a cabo la materialización de tres órdenes de captura y la captura en flagrancia de otro ciudadano en medio de dos diligencias de ananamiento contra el grupo de delincuencia común organizado conocido como Los MON, señalados de participar en la comisión de hurto a motocicletas en la vía panamericana entre los municipios de Santander de Quilichao y el corregimiento de Mondomo. Incluso en ocasiones lesionaban con armas de fuego a las víctimas para despojarlos de sus motocicletas. Entre los capturados se encuentra alias Johan, alias Chinga, alias Brian, quienes son requeridos por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con homicidio agravado en el grado de tentativa y tráfico de armas de fuego y la captura en flagrancia de alias Beto, encargado de almacenar las armas de fuego, lugar que fue allanado y donde se hallaron dos armas de fuego y que fue puesto a disposición de autoridad judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¡Gracias!